Y reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El que te habla de los defectos de los demás, con los demás tarde o temprano hablará de tus defectos. Así es que aguas con los chismosos y siempre amigas, amigos, hay que tener mucho cuidado con quien hablamos pero sobre todo lo que expresamos, porque los chismosos están a la orden del día.